jordi se murió jordi wow jordi jordi que es lo que te pasó no hay dios no le dieron ah no vuelto no ver ahora este tinto en la mano la cancleta la va a dañar anda ya mete la cancleta en la ponchera es que no hace nada bien ese tigre coño pero no entra en la mano coño esta bueno que eres muy desesperado oye a mi puta le importa champú da ya mira hasta la manguera se puso roja si es que el bruto es criminal compadre es bruto bruto ahora va a estar por el cuerpo entero rojito te va a parecer ahora a como este de la película que le sale en los cuernos ese mismo se va a quedar como el llame el que mira cuando los está por champú no hacen nada bien mira no 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 eso no 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 porque Yo me quedé tranquilito porque yo compré los plásticos de la persona y esos plásticos ya no sirven como quiera. Fue por eso yo me quedé tranquilo. Si tú vas a salir, vete, 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 vete. Yo soy yo ahora, no hay problema. Está bueno, se cortó un dedo ahí. Está buenazo. Está buenazo. Está buenazo. Y él no sabe que yo lo estoy grabando por aquí. Mira, en ese dedo ahí fue que se cuesta. Mira cómo se lo amarró. Y se la amando llena de tinte. Ahí se dio cuenta. Tú también te vas de mi casa. ¿Y por qué, Wendy? Tú eres agente, ¿oíste? ¿Por qué? Por eso, amigo, porque sigue atarando como aquel maricón. ¿Ya, entonces? Pero deja que rompe el cristal. Déjalo, que rompe el cristal de la ventana. Déjalo, rompalo tú. Es que tú la apoyas demasiado a él, Wendy, también. ¿Ustedes lo que quieren es que yo le deje esta casa y yo te la voy a dejar? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, pero usted. Si no es así porque yo tengo mi plástico. Ay, Dios mío, me va a estar mi plástico, Wendy. ¡Uf! 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 Y ahora que tú se lo que viene, esa mierda, mami. Tú estábamos un desespero aquí, que esto, que lo otro, y ahora el rey me tiene las sobres de tú. ¿Cómo cuesta sobra? Ninguna. Yo no aguanto esto, ¿no? Se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo.